Este año entre el grupero, la cosa se pone mejor. Ahora presentamos Capaz de la Sierra, Volveré. Al mundial, Capaz de la Sierra. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, volveré. Postproducción, Roberto Valentín Vuelva. Yo soy Félix Castillo y esto es Tres Grupero, 25 años contigo. Volveré. Gracias por ver el video.